El pasado día 31 de marzo tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa la investidura del tenor Plácido Domingo como doctor honoris causa por la Universidad de Murcia, uniéndose esta institución al reducido grupo de universidades que tienen el privilegio de contar entre sus claustros con el artista español, entre las que destacan las de Nueva York, Varsovia, Oxford o Georgetown. La distinción pretende, en palabras del rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Covacho, destacar y reconocer la importantísima labor docente que viene desempeñando desde hace años al frente de Operalia, siendo en este sentido sin olvidar sus méritos artísticos en el que queremos incidir, en su contribución cultural en beneficio de la humanidad. Permítanme empezar por donde corresponde, por donde el sentimiento y el corazón mandan. Y más en esta tierra, donde la generosidad y la hospitalidad tienen su cuna. Y lo primero es dar las gracias por el alto honor que me habéis concedido. El ser investido, doctor honoris causa, en vuestra, ya nuestra, universidad, es para mí, por muchos y diversos motivos, sumamente importante y me produce una enorme emoción. En el escudo de esta casa, tenemos representado el sello de quien puso la primera piedra e infundió en ella su carácter y temperamento. Alfonso X, el sabio, vivió desde su nacimiento las ventajas que la diversidad de orígenes, ideas, conocimientos o creencias, aporta. De Fernando III, el santo, su padre, rey de Castilla y León, y de su madre Beatriz de Suabia, nieta del emperador germano Federico I, aprendió que en este mundo es siempre más beneficioso sumar que restar. Y que las diferencias, más que separarnos, pueden darnos una más clara visión del mundo. Alfonso X fue un rey plural que amó esta tierra y en su escuela de Murcia, junto al gran pensador Alricotti, desarrolló la ciencia y la cultura, el arte y la técnica, el pensamiento y el método, y en ella convivieron en paz cristianos, árabes y judíos. Creo que la Universidad de Murcia forma de este modo a sus alumnos y por este motivo me es tan grato recibir este título. En un mundo en el que la formación técnica hace descuidar en demasiadas ocasiones la formación del espíritu, es realmente gratificante la creación de una cátedra de ciencias de la música, en la que ambas ramas del conocimiento se conjuguen. La música es armonía, melodía, métrica y ritmo y para eso necesitamos la técnica y las matemáticas. Pero no es sólo eso. Cuando la música realmente nos estremece es porque en ella encontramos también el espíritu, el alma, el sentimiento y el carácter sin los que tan sólo estaríamos hablando de sonido. La ciencia y el arte unidos, eso es para mí, la música y esta cátedra es un sueño hecho realidad. Se me felicita asimismo por mi labor docente a través de Operalia. He de decir que si bien el trabajo es ingente, gracias a Dios cuento con magníficos colaboradores, con la dirección de mi hijo Álvaro, mis hijos Plácido y Pepe, la compensación es inmensa. Son tantos los nombres de jóvenes promesas que como los estudiantes de la Universidad de Murcia llegan un día a nuestro concurso y que hoy son grandísimos artistas a nivel mundial que puedo decir que me siento muy satisfecho en esta labor y muy orgulloso de todos y cada uno de ellos. Nombres entre los españoles, Auxiliadora Toledano, Ainoa Arteta, Mariola Cantarero, Israel Lozano, Celso Alvello. Entre aquellos internacionales, Irving Schrott, Rolando Villazón, Ana María Martínez, Sonia Ioncheva, Nina Steme, Josef Calleja, Joyce Di Donato, Elizabeth Futral, Julia Novikawa, Olga Peretietko, Angel Blue y muchísimos, muchísimos más que en los últimos 20 años con la colaboración de Operalia, la cual también uno de mis nietos, Dominic, está también siguiendo la tradición. Ha empezado con nosotros, con Marta, mi mujer, conmigo, después con Álvaro, mis hijos y ya mis nietos, asegurando que este trabajo pueda llegar un día, tenga un futuro, que siga dando frutos como los que han dado en estos últimos 20 años. Bueno, todos estos nombres llegaron un día como estudiantes y son hoy mis compañeros en los escenarios de todo el mundo. Rememoro ahora en este Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa, en este campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, mi primera visita a esta tierra fue en San Javier con la Antología de la Zarzuela, hace ya algunos años. Al final, al finalizar la función, cantamos el canto a Murcia del maestro Alonso de la famosísima Zarzuela, La Parranda. Hoy estoy sin voz. Ayer tenía que cantar Simón Bocanegra en Valencia y tuvimos que atrasar la función porque un impertinente catarro empezó el día anterior, pero al final tuve que cantar la función porque no había otro remedio y eso se paga al día siguiente y estoy sin voz. Pero hoy quiero, tras agradecer de nuevo el nombramiento y felicitar a la Universidad en su centenario, no puedo finalizar sin decir como entonces, aunque espero un día volver a Murcia a vuestro famoso teatro Romea para interpretar algo en mi mejor condición vocal. Pero por lo menos un cantante que hoy no puede cantar les dice por lo menos Murcia, que hermosa eres, tu huerta no tiene igual. Previo al acto, Plácido Domingo ofreció una rueda de prensa para los diferentes medios regionales y nacionales. Por supuesto que es un gran honor en una universidad de tanto prestigio, una universidad que empieza hace casi ocho siglos y pues estar aquí en esta tierra extraordinaria, en una zona de gran alegría, nuestra Murcia, hace unos años estuve cantando en San Javier con la antología de la zarzuela, un programa donde por supuesto terminamos el concierto con la canción a Murcia Huerta, de la parranda y desde esos días he tenido muchos deseos el volver a Murcia, a lo mejor algún día lo puedo hacer, volver a cantar al teatro Romea, que sé que pues es muy entrañable para vosotros, pero nunca pensé que mi primera visita, después de haber cantado en San Javier, no iba a ser artística ni turística, sino a recibir un honor tan grande como este honor es, causa que agradezco profundamente a la Universidad de Murcia. Bueno, yo creo que hay diferentes situaciones, hay muchos estudiantes que ya desde pequeños, pues por influencia de los padres o porque ellos mismos ya saben que quieren estudiar música y entonces hay desde luego que hay escuelas especialistas para, especializadas para poder estudiar música, pero yo creo que es necesario y debería ser obligatoria en los colegios la materia de la música, enseñársela a los niños desde pequeños. Hay una manera divertida con extraordinarios escritores y músicos que tenemos en España y así en todos los países del mundo para enseñarles la música a los pequeños sin que se den cuenta que le estás enseñando música clásica, porque la música popular la aprenden posiblemente en casa. Ya los padres quizás están oyendo música popular. Si van al colegio, en el autobús, también llevarán lo que sea, o un Walkman o en el iPad o en los teléfonos están escuchando música popular. Si hay un festival en el colegio, también será música popular. La música clásica, la ópera, las sinfonías, sería algo que el niño debería absorberlo desde pequeño. ¿Qué haríamos con esto? En primer lugar, estaríamos creando un nuevo público para el futuro. Estaríamos quizás animando a muchos niños y niñas a dedicarse a la música y si no, sencillamente, sería muy importante inculcar la cultura hacia ellos. O sea, yo creo que no sería un gran coste el tener una vez a la semana algo de música al pequeño, desde que empiezan, porque lo asimilan de una manera, son esponjas las criaturas, lo pueden apreciar y aprender. Sobre todo, si no le estás imponiendo algo que es difícil. Es decir, hay maneras de enseñar la música donde hasta con juegos les puedes enseñar las notas, les puedes hacer unas capsulitas pequeñas de un argumento de una ópera, se los haces de manera divertida, los temas de las sinfonías, y cuando menos te la piensas, esas criaturas tienen una preparación. O sea, que eso es un credo mío y que lo llevo un poco por todo el mundo y por algunos lugares dan resultados. Bueno, antes que nada, decirles que la música creo que es algo extraordinario para, en primer lugar, dicen los doctores y algunas personas ya que han estudiado mucho, a los pequeños desde que nacen, o antes de nacen, que la música, escuchar, por ejemplo, a Mozart, escuchar a Händel y algunos de esos compositores clásicos, pues ya la ópera tiene 400 años, más de 400 años, y la música barroca y demás, pues aún más. Creo que, desde luego, que la música hace a la persona sensible, la música hace sensible a las personas y en muchos lugares ha sido también un experimento extraordinario, en algunos lugares, como, por ejemplo, el maestro Abreu, al quien admiro muchísimo, y le conocí desde hace 39 años, cuando empezó con el sistema en Venezuela, donde han surgido 350.000 niños que hoy en día son músicos. La responsabilidad del trabajo en conjunto, la comunicación entre los pequeños, los hace también, para lo que vayan a hacer en la vida, aunque sean músicos, pero, por ejemplo, después de las clases normales, tienen tres horas a veces para estudiar los instrumentos y para estar todos unidos. Eso creo que es importantísimo para la vida social que va a tener ese niño. Muchos de ellos van a ser músicos. En el caso de Venezuela y algunos de los países, digamos, subdesarrollados en algún momento, ha habido mucho peligro en que muchas de estas criaturas quizás fueran a ser delincuentes un día. Y, sin embargo, toman parte de unas orquestas, por ejemplo, el año pasado, cantando en el Festival de Salzburg, vinieron mil niños a cantar y a tocar con diferentes orquestas al festival más importante de todo el mundo. O sea que yo creo que la importancia es fundamental para el desarrollo de aquel que quiera estudiar, que se den cuenta de lo que pueden hacer. Además, como este sistema se está extendiendo en muchos lugares del mundo, pueden llevar también, pues igual, la ciudad donde han nacido o la nación donde han nacido, la pueden llevar a muchos lugares del mundo. Pueden ser representantes de esa nación o de esa ciudad desde que son unas criaturas, algunos de siete años. En Salzburg, el primer violonchelo de una de las orquestas tiene ocho años y lo veías tocar con un temperamento, con una entrega que todo el Festival de Salzburg no quitaba los ojos de él. Era una criatura adorable y con unas posibilidades extraordinarias. Entonces, el mismo maestro Dudamel empezó en la orquesta, en el sistema, tocando el trombón, pero los brazos eran cortos para tocar el trombón y cambió al violín. Empezó a tocar el violín y a los pocos meses era el concertino de la orquesta y en menos de un año les estaba dirigiendo. Y hoy es uno de los grandes directores del mundo. O sea que vea usted la importancia que la música puede tener en los niños y aquellos que empiecen a estudiar, que tienen la esperanza de que van a llevar una vida extraordinaria y van a hacer una amistad también muy grande con esos compañeros que, aunque estén en un salón de clase, no es lo mismo después, cuando tienen que estar tocando juntos, cuando tienen que estar aprendiendo el instrumento juntos. O sea que para mí es extraordinario y fundamental. Al término de la rueda de prensa, el nuevo doctor Honoris Causa firmó en el libro de oro de la universidad al tiempo que el rector anunció la creación de la Cátedra de Ciencias de la Música Plácido Domingo.